Yo soy de la comunidad de San Andrés Chicahuaxla, que pertenece a la región Triqui, o como nosotros nos autodenominamos, que somos guía minán, que somos gente que habla la palabra completa. Nuestros huipiles, al tejerlos, nosotros tejemos en telar de cintura, cuando los terminamos de tejer es un huipil de gala, todos los huipiles son de gala. Ya con el uso, ya se vuelve un huipil de uso diario, porque de ahí tenemos que tejer también otro. Y nosotros lo utilizamos, lo estrenamos en nuestras fiestas. Por ejemplo, en Semana Santa o en la fiesta del pueblo, que es justo en este mes, es 29 y 30 de noviembre, es cuando se estrenan los huipiles. Ya conforme va pasando el tiempo, ya se vuelve de uso diario. Y un huipil para nosotras no representa, o sea, si somos casadas, solteras, viudas, no. En la variante de Copala, que también es de la región Triqui, ahí sí hay como una diferenciación entre mujeres solteras y mujeres casadas, pero son por las peinetas o el enredo, así. En Chicahuasla no, ahí nuestros huipiles lo puede, o sea, no hay una diferenciación en el estatus social, así, dentro de la comunidad. Este huipil, de hecho, sí ya tiene, como fue, es un huipil muy elaborado, es un huipil ya muy complejo. Entonces, este ya tiene más o menos 10 años, pero porque no lo utilizo así como del diario, ¿no? Sino en eventos muy especiales como el de ahora, por eso. Y entonces, en este huipil vamos plasmando lo que vivimos dentro de la comunidad. Porque hay iconografía, o nosotros le llamamos mariposas, porque representa la metamorfosis de la mariposa. Las líneas rojas es la oruga, y lo que lleva dentro es cuando se convierte en mariposa, que también va, es como si estuviera en el capullo. Es oruga, mariposa, oruga. Y ya las partes blancas es el descanso entre un ciclo y otro. Todo lo que hacemos se queda en la comunidad, sino a través de estos eventos es para mostrarle como al mundo, ¿no? Porque también en este evento vienen personas de diferentes partes del mundo, del país. Entonces, ahí es donde nosotros explicamos nuestra técnica, nuestros saberes, lo que significan para nosotras nuestras piezas textiles. Entonces, sí, esto nos ha abierto mucho también de que conozcan hasta la comunidad, ¿no? Porque pues tenemos que decir de qué comunidad venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!